Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Injusto? Ella es la indisciplinada eliminada del 27 de marzo. El castigo de Antonio Rosique perjudicó directamente a sus participantes donde uno de los atletas terminó eliminado. El Hexatlón México le dijo adiós a uno de sus atletas y ella es la indisciplinada eliminada del 27. De marzo, ¿te parece injusto? Antonio Rosique comenzó revelando el castigo para los rojos quienes nombres como Mati, Eliud y Natalí fueron reprendidos con 5 puntos menos en su porcentaje de efectividad en la tabla general. Para este capítulo del Hexatlón México, la máxima autoridad dijo que además del tercer duelo por la supervivencia, los atletas deberán correr el juego. Por la ventaja, donde el equipo perdedor tendría que participar con un chaleco de peso. Cabe señalar que los escarlatas además de perder el juego por la ventaja, todos los rojos iniciaron el duelo por la supervivencia con menos 2 puntos. Los celestes eligieron a Black Panther y a Pato Araujo para cargar el peso del chaleco. ¿Quién fue la injusta e indisciplinada atleta de los rojos que salió eliminada? En el tercer juego por la supervivencia, los azules pudieron poner a uno de los rojos en el duelo de eliminación, ya que dos de los celestes también tuvieron que correr por su estadía en las playas de República Dominicana. Los sentenciados para correr por su permanecía en el alestar fueron Doris del Moral, Javier Márquez y Nathalie Gutiérrez. La mamá dinamita tuvo que salir a competir contra los azules, ya que el castigo de Rosique la perjudicó más que a Meti y a Eliud. Cabe mencionar que los azules tuvieron piedad sobre Aristeo, quien tiene una lesión en el hombro y por eso, decidieron no darle el chaleco con peso para que corriera en los circuitos. La máxima autoridad le preguntó a Nathalie que pensaba de haber ido al duelo de eliminación y la mamá dinamita. Se sinceró al revelar que lleva 8 meses sin ver a su hija, por lo que daría todo a pesar de estar mal anímicamente en el alestar. Pato Araujo le otorgó una vida extra, pero la basquetbolista la rechazó. Javi contaba con una medalla y Doris no, así que Nath salió con 5 vidas al igual que Bulldozer y Big Papi podría canjear su presea por una vida. Adicional en el transcurso del circuito. Carreras Doris vs Javi la ganó Big Papi Nathalie vs Javi la ganó Big Papi Doris vs Nat la ganó Bulldozer Doris vs Javier la ganó Big Papi Javi vs Natalí la ganó Mamá Dinamita Doris vs Natalí la ganó Bulldozer Doris vs Javier la ganó Big Papi Nathalie vs Javier la ganó la Mamá Dinamita Doris vs Natalí la ganó Bulldozer Javi vs Doris la ganó Big Papi y se salva Nathalie vs Javi la gana Doris y elimina a la Mamá Dinamita Nathalie vs Javier la ganóapa